La Provincial o alguna entidad que no quiera llegar dentro. Vemos que las autoridades no se preocupan todavía por el tema de la salud que ha mermado. Aquí en Chimbote ya hay un caso de dengue, esperamos que en Neu Chimbote no haya todavía esos casos. Y por ende no hay esa preocupación por acá las autoridades. ¿Qué sitios, qué zonas en Neu Chimbote son las que están más perjudicadas? La zona más perjudicada es la de Viamaría, la ampliación de Viamaría, la Brasil y la Perú. Todavía, como le vuelvo a decir, no hay una remoción de escombros. A pesar de que ya tenemos tres semanas de que haya pasado todo este tema de emergencia. Y vemos que solamente se está paliando el asunto en la zona de la Cramarca. O sea, todavía hay un peligro inminente. No olvidemos que todavía los autoridades nos han dicho que las lluvias pueden ser hasta el mes de mayo. O sea, le aprecian que la municipalidad recibe sin informes para todos los trabajos. Sí, pero no sabemos con exactitud. Ellos solamente a la zona de Viamaría le han llevado un poco de agua, dos conservos a cada morador. Y hacen unas pequeñas campañas de salud. En el cual no estamos de acuerdo con la atención que deberían ser los verdaderos vecinos. Ellos necesitan ahí el enripiado, necesitan otra clase de ayuda como, por ejemplo, ayudarnos a levantar sus casas. Lo que se les ha llevado todo el huayco, el agua que yo vi necesito. Todo eso que se le ha llevado, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que debe, en este caso, qué trabajo debe realizarse ahorita urgente? Yo lo que, o sea, un llamado a las autoridades, toda la remoción del barro que hay en la zona de Viamaría. La remoción de escombros. Y no olvidemos hacer una verdadera campaña de recojo de basura, de desechos, que todavía está en la Brasila, pero en la presión de Viamaría. Eso debe ser con urgencia. Y sobre todo, ya ir descolmatando la zona del río La Clamarca, por donde se ha salido el lago, para prever una posible inundación. ¿Esto también va a ser que hay en el COER? Claro, eso es lo que, fumigación urgente, no solamente para la zona de Viamaría, la zona de 3 de octubre, la zona de Pepao, el Golfo Pérsico, la zona de 1 de mayo. No olvidemos que la zona de 1 de mayo también ha sido afectada en la parte de la avenida Miraflores. Entonces, ahí también nosotros debemos hacer un trabajo de limpieza. No los vecinos, si bien es cierto, el 80% no hemos sufrido un verdadero embate, pero sí, los moradores de la avenida Girón Miraflores se han sufrido. Entonces, pedimos a las autoridades, me dirijo, que por favor nos apoyen en este tema, para ya poder ir paliando el asunto y que Nuevo Chimbote vuelva a ser como siempre ha sido, una ciudad limpia, una ciudad saludable. Y sobre todo, vamos a estar agradecidos si las autoridades, la provincial o el municipio distrital, nos apoyan en este tema. El tema de fumigación, yo me parece que es muy urgente. Una campaña de salud, de prevención, con todos los vecinos para que Nuevo Chimbote estemos más tranquilos con nuestras autoridades. Casualmente en este tema de fumigación, la defensor le ha pedido que el municipio de Nuevo Chimbote tenga mejor coordinación con la red Pacífico Sur, ¿no? Para ver este tema de fumigación. Sí, nosotros también en su momento hemos pedido esa coordinación, ya que el ente de salud es la red Pacífico Sur. Entonces pedimos al alcalde que haya una mejor coordinación para que así, no solamente en el tema del dengue, sino tenemos el tema del zika. Muchos moradores de Nuevo Chimbote, ellos tienen tanques, ¿no? Entonces prever todo ese tema y los especialistas de salud deben estar ahí y una coordinación mejor sería los saludables. ¿Su nombre completo? El señor Roli Ramírez, presidente del Frente de Defensa de Nuevo Chimbote.